Los mods han vuelto al canal y esta vez volveremos a la nave Skel Para más épicas batallas de rap, muchos impostores y hasta una estrella de mar Así que prepárate, pues esto va a ser muy interesante Una vez más Boyfriend deberá enfrentarse a los impostores de la nave Skel ¿Será uno de ellos el tripulante amarillo? Ha pasado mucho tiempo desde que Boyfriend estuvo a bordo de la nave Skel Y es que la última vez que lo vimos en una partida de Among Us No tuvo muy buena suerte, pues se cruzó con varios impostores y mucho peligro Y es que para refrescarte a memoria, te recuerdo que ya se enfrentó al impostor negro y también al verde Siendo estos bastante aterradores y sanguinarios Pero si aún no sabes cuál fue el desenlace de estas épicas batallas Te recuerdo que lo puedes ver en el canal Pero ahora bien, después de que Boyfriend y Gearfriend logran escapar de los impostores Ellos continuaron con su partida Y es que mientras caminaban por el mapa de Mirachiku Empezaron a tener unas grandes sospechas del tripulante amarillo Pues siempre estaba solo y parecería estar planeando algo Es por esto que decidieron seguirlo Y cuando este se percató de su presencia, les preguntaría por qué lo seguían A lo que Boyfriend contestó muy sinceramente Que todos los anteriores tripulantes con los que se había topado eran impostores Pero muy amablemente el tripulante amarillo le dijo que no era un impostor Y es que tenía la misma tarea de cantar una canción Así que rápidamente Boyfriend se animó Pues como bien sabemos, le encanta rapear Es así como empezó una épica y amistosa batalla de rap En la cual ambos se estaban divirtiendo muchísimo Pero lastimosamente no todo sería felicidad Pues en un parpadeo, alguien asesinó al tripulante amarillo Dejando también desamparados a sus pobres hijitos Boyfriend quedaría paralizado ante tal atrocidad Además de sentirse muy mal Pues realmente lo estaba pasando de maravilla Pero ¿Quién sería capaz de hacerle algo así a un tripulante Mientras este se divertía? Pues parece ser que más adelante lo averiguaremos Un impostor diferente ha aparecido Pero parece que esta vez será mucho más aterrador Impostor Granate Antes de saber quién asesinó al tripulante amarillo Que debemos acompañar a Boyfriend al mapa de Polus El cual ha sido llamado para investigar extraños sucesos Que están ocurriendo cerca de la lava Pero mientras Boyfriend y Girlfriend Investigaban un poco Aguantando las bajas temperaturas por la nieve Aparecería el tripulante Granate El cual parece ser bastante bocón Pues incluso antes de saludar Ella estaba insultando y agrediendo a Boyfriend Pero sin ni siquiera preguntarlo El mismo tripulante le reveló a Boyfriend Que él era el impostor Mostrando en su cuchillo y sus afilados dientes Retándolo así a una batalla de rap Pues al parecer le gustaba mucho hablar Como era de esperarse Boyfriend Ganó la batalla muy fácilmente Pero el impostor Granate Logró hacerlo enocar con sus insultos Por lo que la batalla continuó Sin embargo antes de que ésta acabara Alguien llamó a una reunión importante Pues al parecer los demás tripulantes observaron Como la batalla ocurría en la nieve Y como Boyfriend no había reportado al impostor Creyeron que sería su cómplice Por lo que los tiraron a ambos a la lava Afortunadamente estos cayeron sobre una roca flotante Sobre la lava Pero esto solo empeoraría las cosas Pues el intenso calor de este lugar Hizo que el impostor revelara su verdadera forma de parásito Siendo este de un tamaño enorme Y con una boca llena de afilados colmillos Además de unas extrañas mutaciones saliendo de su espalda Y como si se tratara de patas de araña Y por último podemos ver como su cuerpo tiene grietas Dejando ver que en su interior también hay magma ardiendo Esta monstruosidad de magma Empieza rápidamente una nueva batalla de rap En contra de Boyfriend Pero a pesar de sus nuevas habilidades Y su espeluznante forma No es capaz de vencerlo Por lo que Boyfriend una vez más descubre Y acaba con este impostor ¡Suscríbete al canal! Ha llegado un momento de conocer Quien asesinó al tripulante amarillo Pues este es El impostor blanco Así es Esto fue algo bastante inesperado Pues Boyfriend y Girlfriend Que no habían sospechado en ningún momento De este tripulante Pero después de partir por la mitad a Yellow Este aparecería detrás de Girlfriend Con una mirada sospechosa Y su gran cuchillo Sin embargo antes de que pudiera atacar Boyfriend la aventó su micrófono Pues le pareció de muy mal gusto Que llegara así nomás Ya que para él la regla Estén una batalla de rap primero Además de que le ofendió Que mata al tripulante Con el que estaba teniendo una batalla Así que tenía que compensarlo De alguna forma Es por esto que Boyfriend Empezaría una nueva batalla de rap En contra del impostor blanco Pero este impostor se caracteriza Por tener una oreola dorada Encima de su cabeza Lo que le permite camuflarse Como si fuera una especie de ángel Además de que con su color blanco Todos pensaron que era el más puro Pero ahora se ha demostrado Con esta épica batalla Sus verdaderas intenciones Mostrando su gran y afilado cuchillo Y sus poderosos dientes Además de tener su propio micrófono dorado Este impostor Así que venía preparado Para unas buenas rimas Pero en cuanto la batalla acabó Parecía estar todo resuelto Para Boyfriend Siendo el ganador Y es que el impostor blanco Parecía haberse rendido Pero no todo es lo que parece Pues recordemos que se trata De un impostor Y es que sabe mentir muy bien Por lo que a revelar Una sonrisa muy inquietante Nos daríamos cuenta Que detrás de Boyfriend Estaba el impostor negro Que al parecer sobrevivió A los duelos anteriores Pero no Parece que Boyfriend Ha sido acorralado Ahora deberá vencer A una aterradora batalla de rap Al mismo tiempo Y con dos impostores Si quieres salir con vidas Después de esto Esta partida de Among Us Se está saliendo de control Pues ahora parece Que los fantasmas También están detrás De Boyfriend El fantasma marrón Después de que Boyfriend Se enfrentara al impostor negro El cual parece ser El más peligroso de todos Decidió relajarse un poco Haciendo unas cuantas tareas básicas Sin embargo Mientras recorría el mapa Buscando en su lista de tareas Se dio cuenta Que Girlfriend Ya no estaba En ese momento Alguien reportó su cuerpo Lleno de dolor Boyfriend Juró que destruiría A todos los impostores Pero lo que no sabía Es que En quien la había asesinado Ya no estaba vivo Rápidamente Rápidamente se dirigió A la habitación De electricidad Para hacer su última tarea Y buscar responsable De lo que estaba sucediendo Es en ese momento En donde encontró El cuerpo Del tripulante marrón El cual estaba Partido a la mitad Claramente Había sido destruido Por algún impostor Sin embargo Antes de abandonar Esta habitación Boyfriend Escuchó un sonido Bastante extraño Pero al darse la vuelta Quedó completamente Paralizado Por el miedo Pues lo que estaba Presenciando Era muy aterrador Pues se trataba Del fantasma Del tripulante marrón El cual Es conocido Como Skulen Pero inesperadamente Este fantasma Empezó a rapear De una manera Increíble Con un gran ritmo Y fluidez Aunque en su rima Se notaba el dolor Y la desesperación Que sentía Por lo que Boyfriend Sintió pena Por él Y continuó Con la batalla Durante este Épico encuentro Se revelaría Que el tripulante Marrón Había sido asesinado Por el impostor Negro Pero su odio Fue tanto Que logró romper La barrera Que separa A ambos mundos Volviendo así Como un aterrador Fantasma Con una boca De gran tamaño Y su cuerpo Fantasmagórico Incluso Todavía se puede ver Que tiene clavado El cuchillo Del impostor Pero gracias A esta dolorosa Pero épica Batalla El fantasma Skulen Logró trascender A una mejor Vida Dejando ir Todo su rencor Y agradeciéndole A Boyfriend Por haber Encontrado Su cuerpo Y permitir Expresar Todo lo que Sentía Dejando ¿Sabes cómo se alimentan las estrellas de mar? No, pues esto te dejará muy aterrorizado El torturado Todos conocemos a Patricio Estrella El mejor amigo de Bob Esponja Una estrella de mar rosada Y que es muy divertida y un poco torpe Sin embargo, cosas extrañas han estado ocurriendo en fondo de bikini Desde que Calamardo tuvo su peor crisis Y es que al perder a sus dos únicos amigos Esta estrella de mar ha empezado a comportarse de una forma muy escalofriante Dejando de ser la divertida estrella de mar que todos conocemos Para convertirse en un siniestro monstruo Esto ocurrió después de que Bob Esponja quedara atrapado en su cocina Pues como vimos en entregas pasadas Esta estrella al sentirse tan sola Revelaría a todo fondo de bikini como realmente se alimentan las estrellas de mar Mostrando así su verdadera forma Que les digo de una vez Que es muy aterradora Mediante la cual inyecta a sus víctimas con células que descomponen su cuerpo Para así posteriormente ser consumidas por esta extraña estrella Pero después de esto Rápidamente Arenita aparecería Y atacaría a Patricio sin dudarlo Cortándolo completamente por la mitad Pero esto solo crearía una segunda estrella de mar diabólica Pues al parecer pueden regenerar por completo su cuerpo En muy poco tiempo Todo fondo de bikini se encontraba infestado De estrellas de mar monstruo Incluso el mismísimo boyfriend Que se vio acorralado Y fue brutalmente digerido Es siendo uno de sus peores finales Todo parecería perdido Pero milagrosamente Y de una forma muy épica Llegaría un calamardo muy musculoso y poderoso Pues al parecer no había muerto Y estaba entrenando tanto su cuerpo como su mente Pero el cuerpo original de Patricio Había crecido muchísimo Convirtiéndose en un aterrador monstruo Lleno de escamas Y una gran ventosa Por la cual digiere a sus víctimas Pero gracias a esas batallas con boyfriend Calamardo tuvo una épica batalla de rap Con esta monstruosidad Así acabando con este desquiciado ser Vaya que este capítulo Ha estado repleto de fuertes emociones Pero comenta cual ha sido tu mod favorito De esta entrega Pero además no olvides dejar Tu poderoso like Y suscribirte al canal Pero sobre todo Continúa creando Tu nueva habilidad Parece que el impostor negro Ha venido por la revancha Ha venido por la revancha